Octopack Travel Al bueno de Cerion Cerion el Ladrón Acción de senda a robar Y en cuanto a su talento... Bueno, digamos que... Todo ladrón que se precie... Tiene que saber forzar cerraduras Te llamas Cerion Y eres un ladrón Aunque tu pasado es un secreto bien guardado Tus hazañas se conocen en todo el mundo La sola mención de tus extravagantes robos Infunde temor al corazón de los pudientes Pasando un día por el acantilado Oyes un rumor sobre grandes riquezas Y así empieza La caza del tesoro Pones tu mira En cierta mansión En la que los sucesos Dan un giro inesperado Vaya, vaya Un ladrón de leyenda Y un tesoro Y un herido ...Digno de dicho ladrón Oye, algún ladrón No hay que pedirme ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que seguir este tema! ¡¿Dónde está el canal de este lado de la familia? ¡¿De qué haces esto?! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Pero que lo que no es capaz de saber sino que el enemigo es una gran persona! Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Eso es un ladrón que mencionas? Hmm... Es un ladrón muy difícil de ver... ¡No! ¡No te preocupes! ¡Oye, oye! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Nosotros también vamos a hacer una gran nube de los que no nos hemos visto! ¡No te preocupes! ¡Vamos a ver! ¡No te preocupes! ¡Aquí! 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 Tierra, trágame. ¡Qué par de peleles! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! L-Figurte... ¡Suscríbete! ...¿Pero...? ¿Serás...? Eso... ...id... ...menudo impresentable... ¡Suscríbete! 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 ¿Ah? ¡Suscríbete! ¿Ves? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡¿No es el que pasa? ¡Aquí está! ¿Que fue de Darius? ¡No te gusta! ¡Que raro! Se me viene de una buena alegría... ¿Qué tal? ¿Está bien? Por favor. Por favor. Si, no hay nada más de que se ve. Es cierto que el cliente es un sueño de la meta de la Rehber. ¿Qué es eso? ¿No? ¿No es lo que probablemente? ¡Oh, no estás diciendo que haya estado en la casa de este pueblo! ¡Gracias por ver el núcleo! En este momento, uno de los miembros que os han desaparecido. ¿Crees hacer que siendo un hierro? ¡Ah, todavía no hay que perder 20 personas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es? ¿Eso es? En realidad... ¡Hola! Ya. Pues cuando nos quedamos en el barco, me parece que no puedo colocarlo. Ya más allá si lo peces, hay que dejar un hombre. Pero además, a mi salud... Puedes ir ahora. ¡La verdad es que este sitio está realmente bien protegido, pero claro, era de esperar! Ah, no me vi. Bueno, he dicho que si hay más guardias... ¿Dos? ¡Oye! ¿En serio? Sí ¡Vamos! No tengo ninguna pregunta Si es lo que pasa ¿Qué es esto? ¡No! ¿No? No entiendo. Así que también tienen... medidas de defensa. ¿No? 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 ¡No! ¿No? 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 ¿Y si? ¿Vale? ¿Y si? ¿Una casa? ¿Una casa? I lohó! ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? En realidad... ¿Qué pasa? Entonces... ¡Gracias! ¡Es fuerte! ¿Tú has estado jugando? ¡Pues a divertirse! Voy a contar un tránsito... ...¡Bien! ¡Pero lo hará! ¡Pristo! ¡No! ¡No, no! ¡Pero lo hará! ¿Quieres que te ayudas a escribir? ¡A todo lo que quieras! ¡Como un pozo! ¡Isto es lo bueno! ¿En serio le hagas un poco de agua? ¡Tiene una muchacha que se que seotea aquela vez! ¡Pero que la verdad es que la quinta y la quinta! ¡Pero una vez que la quinta y la quinta! ¡Se puede! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡ serve los peruanos fuera del agua! Arta ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oran! ¡Canción, señor! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No hay que veras que os he encontrado el nombre de los chicos que dicen que se han morido! ¡Cantártelo! ¡Cantártelo! ¡No! Pues... ¡Suscríbete! ¡Eso pasa por buscarle las cosquillas a Therion! ¡Eso pasa por buscarle las cosquillas a Therion, y la cosa puede empeorar. Y mucho. Hubo un habuchero estauk. ¡Eso está! Capítulo 2 ¡Eso está! ¡Uh! Es right! ¡Ya, este topo es natural! ¡Gracias! 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 No, 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 no... ¡A venga ya! Qué mala suerte. Sí. ...Todo un misterio. ¿Que no? ¿No tengo miedo a seguir a la de arriba? Estamos haciendo un vistazo a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡No hemos conseguido! ¿Qué pasa? ¡Y por esta situación! ¡Soy a la ventana de esta noche! ¡Ya tua parte de la vid! ¡Es para mí! ¡Tengo que verlos! ¡Puedo verlos! ¡Tenemos que lo mismo nos falta! ¡Gracias! Ese es el próximo el final. Si, si no me lo tengo ahí, ¿no? Digo, si no lo tengo. Si, no lo tengo. ¡Pero! Si, no lo tengo. No me olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que entrar en la mansión. ¡Esparecer! 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 De acuerdo, he tenido que volver a entrar en la mansión. Yo he tenido que recuperar esa mansión. ¡Uh! Esta es una cosa extraña que estoy usando. ¡Una vez, es que se tiene que salir en esta mansión! ¡Maldita es esta! ¡De acuerdo, lo tengo que gustar! ¿Ahora ya haces un buen dinero? Pero, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Uno? ¿Por qué? ¡No se lo haces! ¿Está perfecto? ¡No lo haces! ¡No se lo haces! ¡No te lo haces! ¡No! ¡No! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ...Pues no... ¡¿De acuerdo al menos que tengo una carta de papel? Pero no puedo creerlo. ¡No puedo ganar dinero! ¡Me he guardado en el sitio! ¡Vamos a ver con el sitio! ¡Pero que mi celular no me hagas nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias, Shin! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Pásate! ¡Ah, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah, no! ¡Vaya, vaya! ¡Menudo personaje! ¡Oye! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah. ¿Qué es lo que está pasando? Sería absolutamente sin duda. ¡Sulda! No sé cómo me ha quedado. Y no sé si me toca a ti. Es un juego. Esa es una historia. ¡Ah! Unas cartas! La verdad es que no es un juego. No. Ahora mismo ha quedado un número de cartas. Ah, es una cartta. ¿Es una cartas? Decidete que no te pasara la misma. Assume... ...Para volver a hacer... ¡Vamos a buscar algo! ¡No puede! ¡Pero he dicho que no hayau de verla! Cuando ya ve la misma vez, ¿verdad? Si. ¡Sí! ¡Sup! ¡Pero lo que te accesa! ¡Vamos a ver! ¡No tenemos que seguir en la otra parte! ¡Ah! ¡Espera! 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 Gracias. Gracias. Bueno... ¡Vamos Oohh! ¡Sean adorados! ¡Lo que pasa es la buena idea! ¡Espera que siempre me toca! ¡Eso es muy bueno! ¡Vamos! ¡Pues no puedo... ¡Eso es un personaje! ¡Eso es un cero, vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡No lo hablo! ¡Yo no lo hago! ¡Vamos! ¡No! ¡No te desechamos! ¡No te deshaceré! ¡No te deshaceré! ¡No te deshaceré! ¿Así que hay un tesoro que parece? Y que podría ser el primer enemigo de la casa. ¿Qué más? ¿Quieres cobrar? Pues claro, pero nosotras estamos aquí por un asunto oficial. ¡Los official! ¡Losorianos! ¿Quieres? ¿No? ¿Quieres? ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Aquí está! ¡Pero no, no! ¡Pero no! ¡Es bueno que no es lo que ha pasado! ¡Pero no es lo que sea! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡¿¡Eso es lo que?! ¡Si, no! ¡Eso es lo que sea! ¡Para que quede! ¡Ah! ¡No crees que es mucho! ¡Haz tu amigo! ¡Fíjate! ¡Ah! ¡Una luz! ¿De dónde te veo...? ...¿Dónde están? ¿En qué? ¿Qué es un juego que se ve? ¡Está bien! ...¿Dónde... Es así? ¿Dónde... ¿Dónde...? ...¿Dónde...? ¿Dónde...? ¡Ah, sí! ¡Ah! No sé si faltan dos juegos pero no lo pueden volver a ser... ¡Bienvenido! Escucho, yo también le hice mas bien. ¡Pero no lo puedo hacer a verside! ¡Dios! ¡Qué paso, claro! ¡Para que lo hacemos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y solo por la parte de los Ángelos! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la ametad con la que habría Cheetos! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Tiene una notificación! ¡Espera, simplemente! ¡Qué tal! ¿De dónde hablas? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Pierre un bulky master! ¡Pierre un vulgo! ¡MHS! ¡No puedo! ¡Pierre un gran maldito! ¡Pierre un muro! ¡Pierre un marmón! ¡Pierre un... ¡Pierre un huerto! Como es que estábamos amando la espada para poco ultimo, ¿se puede, que lo ameniza? Ya lo disabledo. Los sopares. ¿No has podido saberlo? ¿No? Si, el asunto es un asunto como un raro, ya que es un asunto. ¡Eso es un asunto! No hay un asunto, pero no hay nada de acuerdo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Deある beginno, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Generationคef PT! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Especialmente... ¿Aonde es?! ¿Por dónde ves? ¡Vamos! ¡Ah! ¡De verdad! ¡En serio! ¡Escorra! ¡El astolando! ¡Vamos un aluno! No tendrás que esperar... No tendrás que terminar. Huey, de acuerdo. Puntos de trabajo. Ahora aprendes nuevas habilidades. Abras el Menú Principal, y después el equipo es elegido. ¡Aprende el Menú Principal! ¡Una hora! Tengo nada que me gustar. Solo estaré. Contigo, pero... No pasa si yo no quiero nada. Y que yo soy yo. ¡Pero que hay que levantarte la puerta y la puerta que me mostro! ¿Que hay que levantarme? ¡Nosotros no te quedas! ¿Me has levantado con esta puerta y estas? ¿Pero que quedes? ¡Pero que quedes con estas barras! ¡Pero estaré en la puerta, ahora que quedes con la puerta y las pequeñas! ¡Quieres bailar una puerta! ¡Cuidado! ¡Oh... ¿Qué pasa?! ¿De qué? ¿Qué pasa si el cajón se puede hacer? No sé si puede. ¿Pero si puede? ¡Depuesto! No puedo. ¿Puedo? ¡Ah! No puedo. ¡Pero no puedo subir! ¡Pero no puedo subir! ¡Pero no puedo subir! Tranquilo. Ya tampoco el segundo. Ent DA LA DELEXIBLE. ¡¿Envenenado? ¡¡¡¡Venga, ya! ...¡ Desplazaremos! ...¡Vamos, la gente que está acá... ¿Aquí? ¡Eso es lo que podría llegar! ¡Sí, les voy a intentar! ¡Solo... el dolor de tu partner... ¡Sí! ¡Eso es más fuerte! ¡ שא� ya estás! ¿Aquí esto? Oh bueno... ¿No sabes esto? ¡Esta es la familia! ¡Y por dentro de todo esto! ¡Pero hicimos un reto aquí! ¡Pero ya las manos! ¡Esta es su veta! ¡Esto es un gran punto! Pero el peñazo que nos están dando... eso sí que es malo, sí o sí. ¡De verdad! ¡Qué aburrimiento! ¡Cuántos enemigos plagando esta mansión! No sé si no. No sé si no. ¡Esto es un poco más de luz! Probemos por arriba. ¡Ohtín! ¡Tenido! ¡Espievad, ¿verdad? ¡Sanker! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡Que si te hace la cintura que no hay니 que la mente de la gana! ¡Que si se hace esto! ¡No! ¡No hay nada que atacarte en el f баб! ¡Oh, verdad! ¡Oh, verdad! ¡Ya, ya! ¡Y sonido! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mirad! ¡Oh, mire! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Esto es lo que you like! Es una bendición de la ley Berskega... ¡Suscríbete al canal! Es solo un monstruo, ¿no? No se puede ver que hay un precio... Si es un precio, hay un precio que no sabría saberlo. ¿Eso es? ¿Eso es un problema? ¿Qué es lo que es lo que? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Ah, hay una vez que usen eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Quien es este mayor? Puedes elegir que te quede volver. No es tan triste que esto no debe ser. ¡No tienes que abandonar a ti! ¿Quién es? ¡Esto es lo que está pasando! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aplausos! ¡Eso es lo que me parece! El Señor Mayor... ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Bueno, entonces nos vemos en este momento. Espera. ¡No hablas! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijas! ¿Qué ha venido? ¿Yo šedete? ¿Que te doy? ¡No, no! ¡Este no me ha costado, has de escapar! ¡Que te doy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero no lo haré? ¿Pero no lo haré? ¡No! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Pero no lo haré! ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¡Hm! ¡Es un gran gran maldito! ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Eso es un tipo de maldito! ¿No es así en la vida de los perros? ¿Eso es lo que me gusta? ¿Eso es lo que me gusta? Pues... es lo que pasa. No es lo que pasa. No es tan cuáles son las cosas. Pero... ...el caso, no hay nada más. Entonces... Patastinante. ¡Suscríbete al canal! No hay nada que pedirle. Yo también soy un negocio. ¿Puedo pedirle a mi casa y a mi casa? ¿Puedo pedirle 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 a mi casa? ¿Cómo fue? ¿Puedo pedirle a mi casa? Jaguere. ¡Sí! ¡Vamos a disfrutar! ¡Maldito! ¡Ahé... ¡Delion! ¿Qué es eso? Quiero volver a la parte pessoalmente y elegirlo... Quiero pasarte mirar... ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Estuve pedí para ir a recorrido por las cosas que me permití... Llevo... No importa lo que me cortó el negocio... Oh... ¡No se vio! ¡Risga! ¡Ah, es verdad, comenta bella! Solo que 불raga de la pular, el sol ha ido a las malas... Puedes preguntarle sobre eso. ¿Y quién estás? ¡Ah! Los otros dos de los dos restos están en la parte de abajo. Los colores son diferentes, pero todos son diferentes. ¿Dónde está? No, no, no... No, no, no... El colores de los colores que me han convertido es... ...Los colores de los colores. Los colores de los colores también tienen color. Se llama colores de los colores. Es decir, que se llama el rey de los monstruos. Si los tres se pueden retirar, se pueden retirar la mano de los monstruos. Sí, es correcto. Es decir, que se puede guardar las monstruos. ¿Es verdad? ¿No hay algo que se ha hecho? El estudio que existe en el jardín de Noblecourt, está investigando los seres de las terrellas de los cerdos. ¿Vale? Vale, vale. Oye, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes algo que te falta? Pero... ¡No! ¿Y esa risita? ¿Todo bien? ¿Quién era algo como algo? ¡Pero que me lo tengo a la causa de mi, o sea! ¡No! ¡No lo he visto! ¡Pero, no lo he visto! Y así, Cerion se puso en marcha. Su misión, la cual aceptó a regañadientes, era recuperar las tres piedras dacónicas de la casa Arrabus, para librarse de la marca de la vergüenza de su brazo. No sospechaba el destino que la guardaba. Pero, de un idiota con tanto estilo como Cerion, yo la verdad es que... me espero cualquier cosa. Sin duda, esto va a ser algo maravilloso. Y si no, tiempo al tiempo. Pero ese ladrón, de verdad. No podría caerme mejor.